¿Qué pasa con Bolivia? Nosotros, en este aspecto de hacer un buen trabajo defensivo, lo hicimos muy bien en un partido que perdimos 4 a 1. Nos metió en tres goles de pelota quieta, porque además ese medio tiene unas condicionantes, no solo la recuperación de los esfuerzos, sino la trayectoria de la pelota, la velocidad con que corre, y todos los futbolistas, los entrenadores, los bolivianos en general, saben qué es lo que siente el que viene del llano. Y tratan de imponer eso, vamos a decir, el tratar de poner mucha gente adelante, y tienen el hábito de rematar muy bien y desde cualquier distancia, porque ya conocen el medio. Esas son cosas que pueden ser aprovechables por el rival también. Y bueno, después están las estadísticas. En todas las eliminatorias Bolivia han ganado más puntos de local que de visitantes. En este momento es el equipo más goleado de la eliminatoria. Pero sin embargo, en La Paz, los últimos partidos que han jugado en La Paz, consiguió resultados contra Perú, contra Paraguay. Entonces, el solo hecho de haber ganado una vez, en donde también tuvimos problemas al inicio del partido, en esos aspectos que he nombrado, no es una garantía suficiente. Sí, nos da la pista de que se puede, y vamos con, aparte del resultado, con lo que se ha podido rescatar del juego del equipo, frente a un rival como Argentina, que es muy poderoso. Nosotros sentimos, no puedo hablar por Bolivia, ni ahora andar haciendo estimación de las posibilidades. Ya estoy diciendo cuáles son las condiciones antes del partido. Nosotros tenemos la intención de traer puntos desde allá, de ganar, que es para los que se debe preparar cualquier partido. Y bueno, sabemos que todo esto que estamos hablando, Bolivia, sus futbolistas, el planteamiento que haga, el lugar donde se juega, son obstáculos que tenemos que enfrentar y tratar de superar. Nosotros venimos de tres clasificaciones consecutivas a los mundiales, y en algunas de ellas, quizás saquemos la última, que la eliminatoria estuvo mucho más llevadera, entramos en el segundo puesto de la clasificación, pero en todas las demás tuvimos momentos muy difíciles. Inclusive en esta, que entramos segundos, un lapso en que perdimos tres partidos consecutivos. Quiere decir que, desde el punto de vista de enfrentar las dificultades, en eso sí tenemos experiencia, sobre todo por nosotros los que estamos acá, y por los jugadores históricos, digamos, los que están desde los primeros momentos. Y además por una mentalidad que se ha integrado acá, de que todo partido es posible, y depende de nosotros en el momento que se juegue el partido, de estar ahí y hacer lo posible. Como sabemos, a veces hemos podido, a veces no, pero no por eso vamos a ir a jugar el partido con Bolivia con la carga de los malos resultados que tuvimos recientemente. No, es otro partido y otra oportunidad de conseguir puntos. No creo porque yo no puedo desafiar a la matemática. Sería, yo qué sé, si pensara eso me iba para mi casa, y yo estoy luchando para que sea lo contrario. No lo vemos con ese dramatismo a este partido. Más allá de que somos conscientes de que cada vez van quedando menos partidos, y si no ganamos, no mejoramos la posición. Pero también nosotros tenemos, después de este, otros partidos, así como todos los demás equipos, y algunos enfrentando, algunos a los dos países que a nosotros nos ganaron, y que han ganado la mayoría de sus partidos, como son Uruguay, perdón, Brasil y Argentina. Y bueno, y hay que ver lo que pasa. También vivimos a esas situaciones. Una vez fuimos a jugar con un Perú eliminado, perdimos en la hora el partido por 1 a 0, y bueno, fue un cimbronazo grande, y bueno, no sé cuántas personas, pero muchísimas personas nos habían dado por eliminados. Por eso que los insultos en la calle, las bromas, el desprenderse de lo que todos quieren, que es que la selección le vaya bien, pero como diciendo esta ya no existe. Y bueno, esa fue la eliminatoria que nos llevó a Sudáfrica y a todo lo que vino después. Pregunta que fue enviada por Jesús Alexander Sarabia, de RDC Deportes. Maestro, ¿cómo ha visto el rendimiento de la selección boliviana en el último encuentro? ¿Es posible que la derrota reciente que sufrió contra Perú le termine influyendo a favor de Uruguay en el partido del martes? No lo puedo saber, ni hablo de esas cosas. Soy muy respetuoso de la realidad de los otros equipos, y no soy comentarista, ni periodista, ni analista. Soy el entrenador de la selección de Uruguay. Y los datos de la actuación de Bolivia en toda la eliminatoria están en las estadísticas. ¿Dónde consigue los resultados o la mayoría de los resultados? Bueno, las cosas buenas que tiene, tiene el goleador de la eliminatoria, que va por detrás solamente de Messi en cuanto a cantidad de remates al arco en total. Ese es un punto fuerte. Hace valer las, digamos, las condicionantes que son para los visitantes de La Paz, tratando de acelerar las cosas que hace entender. Este, influye más en ese aspecto, los remates de media distancia. Yo, en mi silla de Salapaz, he sufrido muchos remates de media distancia, se transformaron en goles. Y bueno, también es el equipo más goleado de la eliminatoria. Y aún en La Paz, y lo vi en el partido con Paraguay, los rivales le crean ocasiones. 14, más o menos, 14 situaciones por partido da Bolivia en su arco. Y en La Paz ya baja a 12. Quiere decir que, no hay que manejarse por sensaciones, por emociones, sino en cosas reales. Si esas cosas forman parte de la realidad de Bolivia, como hay una estadística de Uruguay, que nos está costando mucho hacer goles, más allá, como ocurrió en este último partido, de la creación de situaciones. Y bueno, ese es un punto que puede influir en el partido. Pero en el fútbol, las estadísticas a veces están para romperse. Y el hecho de que no hayamos hecho goles, no sé por qué no pueden aparecer en este partido. Y lo mismo que cualquier atisbo de recuperación de Bolivia. Por eso lo emocionante de esto, lo que me atrae del fútbol, lo que me hace seguir en esto, es eso. Que no hay nada, nada, nada escrito antes de jugar el partido. Y todos los ríos de tinta y la ocupación de las ondas y las imágenes que hablan de las sensaciones, de lo que puede pasar, de los vaticinios. Hay dos posibilidades, que los acierten o que no. Cuando los acierta se golpean el pecho. Cuando no, viene la era del silencio. Entonces, yo ya tengo, creo que suficiente edad y determinadas experiencias que he tratado de capitalizarlas para tener un panorama del fútbol que a mí me conforme. Hace de que nosotros vamos con expectativas. Estamos trabajando para respaldar esas expectativas de conseguir un buen resultado. Y bueno, y lo demás se verá en el momento del partido. Como no conocemos la realidad, no sabemos cuál va a ser el resultado final. Y ese resultado final depende de que progresemos en la tabla o no. Pero hay que ir con esa mentalidad, porque es la única manera de saber sufrir cuando las cosas no van saliendo y a veces revertirlas en el propio campo. Muchas gracias, maestro. Terminamos la conferencia. Porque, este es el resultado final del partido. Adiós. Nada. Esto es el resultado final. Gracias por ver el video.